Música Voy a cantar un corrido con el permiso de ustedes En ese guajín que pez mataron a Germán Reyes En ese guajín que pez mataron a Germán Reyes El difuntillo Germán no quiso oír consejo Pues tanto estaba su raya en la aterrizaje viejo Cuando venía por tus verdes su corazón me avisó Al pasar el palomán Gochinto Mateo lo mató Al pasar el palomán Gochinto Mateo lo mató Música Luego llegó su familia juntamente su querida Ya te acabaste Germán Ya te quitaron la vida Ya te acabaste Germán Ya te quitaron la vida Música Música Delfino Cruz presenció del caso que sucedió Como no cargaba arma por eso luego arrancó Como no cargaba arma por eso luego arrancó Música Entonces dice su madre dijo yo te lo decía Eso te ibas a sacar por andar de policía Eso te ibas a sacar por andar de policía Música Que más desde mucho antes ya se portaba muy mal Porque ella andaba peleando con los muchachos marcial Porque ella andaba peleando con los muchachos marcial Música El que compuso al corrido no lo vayan a culpar Culpen a Chinto Mateo él lo vi no asesinar Culpen a Chinto Mateo él lo vi no asesinar Música Música Ya me voy a despedir con el permiso de Dios Ese que mató a Germán él también ya se murió Ese que mató a Germán él también ya se murió Música 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 Música